High Quality Jowzy man, yeah, Jowzy man, yeah, Jowzy Me la soy un cabrón, yeah Soy un cabrón, se la pego a todas Me tiro a esta, me tiro a la otra Mala mía, man, es que me ensorra Está ahí con la misma, yo la quiero a todas Me la tiro gorda, me la tiro el lender Me tiro a la doña, con ella se aprende No sé si me entiende, es que soy un puto Mami comprende, soy un prostituto Yo la enamoro, yo la he chulo Pa' que se obsesionen y me den el culo Hago que se dejen de novio fatulo Y no la quiero después que ella culo Le hago cartita, le escribo poemas Y a las dos semanas estoy con otra nena La hago llorar, más en una escena Pero hablando claro, a mí no me da pena Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no tengo sentimientos Juego con sentimientos y con los corazones Pero es que en verdad odio las relaciones Que Dios me perdone por las ilusiones Que soy adicto a los mujerones Siempre meto embuste en la cobe pendeja Si quiero dejarme formo una pelea Le dejo confusa, me voy pa' la usa Me invento algo, cualquier excusa Le invito a salir, me fui con la amiga La dejé plantar, la dejé vestida Al otro día vino con la tía Y me dejó el carro en goma vacía Estoy con una y mientras me la tiro De otra me acuerdo, me vengo y me río Ya borré mi viaje, tanto que corrío Me metí con la deca y me busqué un lío Dándole el tembleque, la dejé en el teque Verlo en papadio, tú no quieres que pesque Pero hay tantos culos que uno se buquea Dos o tres bien lindos, una que otra fea Que le doy en cuatro, encima la azotea Una con amor, la otra me golpea Una que me lava, la otra más fea Una que cocina, la otra me frega Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no tengo sentimientos Una conmigo jugó y ahora con todas yo juego En mi corazón no hay amor, yo no tengo sentimientos Si no te empiezo Yeah Yauce me Yauce me Yeah LA Loco mainly real, nigga Loco mainly real, nigga Durán The Coach High Quality On the big On Fire De la Real Music, baby Boy Wonder Chosen few The new generation Motherfuckers Uh-huh, yeah